Esta caminadora de realidad virtual lleva más de una década en desarrollo y finalmente estará a la venta en septiembre de este año. Y la pregunta es, ¿usarías todo este sistema? Virtuix es la empresa detrás del OmniOne, la versión definitiva de lo que han trabajado por mucho tiempo, en un principio como un armazón que te permitía caminar dentro de un mundo virtual. Ahora el producto final y que estará a la venta desde el 10 de septiembre por $2,600 dólares es una caminadora incluyendo todo el equipamiento de realidad virtual, los anteojos, los controles, además de un ecosistema listo para comenzar a jugar distintos títulos que te pueden entregar una experiencia inmersiva y de movimiento sin interrupciones. Y si bien el principal uso se presta para videojuegos, la verdad es que una caminadora de este tipo incluso puede ser útil para ejercicios y experiencias donde simplemente debes recorrer un mundo virtual. El equipo puede conectarse a un computador para poder jugar lo que gustes, pero Virtuix preparó su propia tienda de videojuegos que hasta la fecha ya son más de 50 los títulos que son compatibles con la caminadora. Y además ofrecen un servicio opcional que se paga mensualmente para que puedas jugar en línea con otros usuarios. Para más noticias de realidad virtual pasa por nuestra web omigeek.net y si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Para Omigek yo soy Felipe Ovalle y nos vemos en un próximo capítulo de Express. Chao.